Tras San Vicente, Pacaya en Palín, es uno de los últimos puntos bloqueados. También ambos carriles, ambos sentidos están bloqueados, por lo cual piden que se mantenga la calma en este sector. Son personas que viven en los alrededores de la línea férrea quienes se están bloqueando y también mantienen una manifestación en hasta afuera del Congreso de la República. Hay que resaltar que otro punto que está bloqueado, pero no es por manifestaciones, es el libramiento a Chimaltenango en el kilómetro 60, el cual continúa bloqueado. Las maquinarias están por iniciar sus trabajos en este sector. Con Inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.